Impresionante el balón de la Euro 2024 Fusvaliev, el balón que pitará solas las manos ¡Venga, empezamos video! Con ese like, con esa manita arriba, con compartir simplemente el contenido A ver, perdonen mi alemán, perdonen mi alemán Por supuesto que no tengo conocimiento de cómo se pronuncia Pero lo del balón Fusvaliev Fusvaliev De la marca alemana Adidas Está dando muchísimo de qué hablar Es un balón con el que la FIFA Pretende eliminar las polémicas con las manos Y los fuera de juego Vamos a leer primero la nota de marca Donde nos trae precisamente toda esta información Y a partir de ahí comenzamos a sacar conclusiones Y a debatir de si esto puede o no ayudar en el futuro del fútbol El balón del Euro determinará el fuera de juego Y las manos Se utilizará un microchip Que ayudará al árbitro en las jugadas claves del partido Si me lo permite, veamos un video rápido de presentación Precisamente de la marca alemana Muy bonito el balón Sinceramente agradecerle siempre a Adidas Por esmerarse en innovar En cuanto a los productos Balones, playeras, tenis Una líder, ¿no? Una líder en la marca de deporte En ese sentido Y ahorita con todo lo de la inteligencia artificial Más que nunca Me llama mucho la atención Que precisamente este balón cuente O vaya a contar con esa tecnología Que a lo mejor, y si es cierto Causa mucha polémica, ¿no? Cada vez que decimos que la tecnología se introduce en el mundo del fútbol Yo soy partidario de que siempre es bueno ¿Por qué no? Que la tecnología ayude a que el deporte sea cada vez más justo Lo malo es que sigue siendo al fin y al cabo programada Sigue siendo al fin y al cabo revisada por el hombre Y todos sabemos con el tema del fútbol Club Palancas Negreira Que el hombre es malo Y la mano y la corrupción ahí siempre van a estar Bueno, sigamos La UEFA sigue buscando el fútbol perfecto Sin errores A la hora de juzgar Lo que pasa en el terreno de juego Y para ello la tecnología va a jugar un papel muy importante En la Eurocopa 2024 Se utilizará un microchip Dentro del balón Que ayuda a determinar Si ha habido una mano Antes de un gol Y también ayuda A las decisiones De fuera de juego Ojito porque esto del microchip Ya tiene tiempo que también se ha estado Hablando y estaba avanzando Porque sabemos que el árbitro tiene La pulsera Que suena una vez que el balón Ha pasado por completo La marca de la línea de cal En la portería Ahí también nos hemos ahorrado El hecho de muchas polémicas Porque si la pulsera suena Es porque el chip Es infalible Y el balón por lo tanto Cruzó la línea de juego El balón, vamos a repetir Fusvalieve Perdón en el alemán Que en alemán significa Amor por el fútbol Incorporará por primera vez En la Euro Una tecnología Connected Connected Ball De Adidas Que proporcionará Una visión Sin precedentes De cada elemento Del fútbol del balón Y contribuye Al proceso de toma De decisiones Del árbitro asistente De video De la UEFA Ojo Yo Vuelvo a repetir Lo mismo que Le estaba comentando Estoy a favor De que la tecnología Ayude Cada vez a tomar Mejores decisiones Que la tecnología Simplemente El problema Es cuando la tecnología O se pretende O es ignorada Por ciertos intereses Particulares De los equipos De gente Que no Que no lo utilizan De manera correcta Y ahí es donde Precisamente Vienen los verdaderos Problemas Porque entonces Para que carajos Queremos meter cada vez Más y más Tecnología Y ayuda Para los árbitros Que al fin y al cabo Ni la toman en cuenta Sigamos leyendo El microchip Funcionará En conjunto Con la tecnología De seguimiento De extremidades Que permite La creación En tiempo real De representaciones Visuales En 3D De los esqueletos De los jugadores Estos dispositivos Permiten a los árbitros Asistentes Del video bar Crear una imagen Computarizada Que muestra exactamente Donde golpeó El cuerpo Al balón Lo único Es que al final Es siempre prima La decisión Del árbitro Sobre la intencionalidad O no Y al fin y cuentas Somos humanos Y ahí es donde Precisamente El percibir Tú como individuo Como ser humano Si es o no Intención del futbolista Tocar el balón Va nuevamente A mi parecer A permar Sobre la intención De la FIFA De que el arbitraje Sea perfecto El frame perfecto Para el fuera de juego Esta innovación Permitirá a los árbitros Encargados Del video arbitraje Identificar Cada toque individual Del balón De este modo Los fuera de juego Podrán ser analizados Con más precisión En el frame Exacto Y esto del frame Exacto Va a depender Otra vez De quien está A cargo En la televisión De pasar ese frame Y también De pasarle Al árbitro Que frame Le interesa Que se vea Lo estamos viendo En la liga Como A Robres El líder De las repeticiones Y de la liga En cuanto a televisión Pues le está pasando A la liga Las repeticiones Que a él le interesa Que pasen El frame exacto Que a él le interesa Vuelvo a repetir Aquí siempre va a estar El error del ser humano Y también se deberá Recudir En el tiempo Dedicado a resolver Incidentes con manos Y penaltis Las reglas esta vez En que un gol Debe ser anulado Si se marca directamente Desde su mano Brazo Incluso Si es accidental O inmediatamente Después de que el balón Haya tocado la mano Brazo Del atacante Incluso Si es accidental La tecnología Podría utilizarse En las divisiones De penalti Pero no se considera Una función principal Porque casi todas Las revisiones De un posible penalti No se centran En si el balón Realmente ha golpeado La mano del defensor Perdón Tal y como Informa The Times El microchip Dentro del balón De Adidas También permite Que la tecnología Determine el momento Exacto En que se golpeó El balón Lo que junto Con las cámaras De seguridad De las extremidades Proporciona Decisiones de fuera De juego Ultra precisas El sistema De chip Incebal Es considerablemente Más caro Que el sistema Semi-automático De juego Pero De juego Utilizado en la Diga de campeones Esta campaña Que utiliza solo cámaras Y seguimiento De las extremidades Pero que como ya vimos En el juego del Paris Saint-Germain Contra el Newcastle La interpretación final Del árbitro En ese juego En ese penalti Para el París Que los dejaba Eliminados Y prácticamente En Europa League Pues se vio otra vez Alterado Por supuesto Infundado En la decisión final Del árbitro Que después de esa mano Completamente involuntaria Como ya estamos leyendo Y comentando aquí Pues aún así Decidió Que se pitara Que se pitara penal Aún así A mí me gusta mucho El balón Ya les repetí En múltiples ocasiones Que la Euro Es Yo creo que la única competición A nivel de clubes Que a mí me llama Más la atención Que cualquier otra Bueno Dejando Aparte el mundial Porque el mundial Es el mundial Por cierto Suscríbanse Quiero ficharlos Aquí para el canal Cracks Y que se queden Todo el tiempo posible Con la mejor comunidad De YouTube Real Madrid Y creo que Esta tecnología Se incorpore Por primera vez En este campeonato Donde también La cultura del fútbol Vamos a decirlo No es como en Centroamérica No es como en Sudamérica Donde el engañar Es prácticamente Parte De los futbolistas En el fútbol Del continente americano Y en Europa Si bien No es que No es que Este tan arraigado Pero creo que a lo mejor Es mucho menos plausible Que acá Vuelvo a repetir Que en el continente americano Entonces vamos a ver Que tal funciona Si a partir de ahí Se pueden también Implementar ciertas cosas Que ayuden A que el fútbol También A que el deporte Sea cada vez más justo Estaba leyendo una noticia Acerca de Francia Que también Pretendía Implementar Una Una norma En la cual Se sacaron Una tarjeta No me acuerdo El color Pero vamos a poner La tarjeta naranja No me acuerdo Si era verde No sé qué Que pretendía Que cuando un equipo Realizara ciertas faltas Cierto número De faltas tácticas Barcelona Este Cierto número Cierto número De faltas tácticas Al equipo Al jugador Que estuviera realizando Esto Pues Se le expulsara Durante tantos minutos ¿No? Ojo Ojo Que esto Parece una locura En este momento Pero no me parece mal Visto Visto Que muchos equipos Practican este tipo De prácticas desleales Que a mi parecer No son justas Para el equipo Que ataca Y menos Que están jugando Al fin y al cabo Con un agujero En el sistema ¿No? Porque estas llamadas Faltitas tácticas Muchas veces cortan Muy buenas oportunidades De gol El dominio De un equipo Hacia otro Etcétera Y eso Vuelvo a repetir Al fin y al cabo Es encontrar El error en el sistema La grieta en el sistema Que a lo mejor La FIFA Con todo este tipo De cosas Quiere cortar Pero bueno Cracks Espero que les haya gustado El video Espero que Me dejen su comentario Acerca de la De la tecnología En el fútbol ¿Qué piensas tú Acerca de la tecnología En el fútbol? Bueno Malo Déjame saber Tus comentarios Y nos vemos En el próximo video Carajo La mejor familia De YouTube Real Madrid ¡A la Madrid!